La dama de negro de Celaya, Guanajuato. Fue tradición que persistió hasta principios del presente siglo la leyenda de una dama enlutada que por las noches llegaba en lujosa carreta hasta el frente del templo de San Francisco, a donde penetraba sin que la puerta se abriese y de la misma manera salía, para retornar en la misma forma en que había llegado. El sistema de vigilancia nocturna se hacía por medio de cuatro hombres formando un conjunto que se llamaba ronda, la cual era designada por el jefe de cuartel y se turnaban convenientemente para recorrer noche a noche sus respectivos cuarteles, que eran cuatro en esta ciudad, teniendo cada uno su respectiva ronda. Esto acontecía a principios del último tercio del siglo pasado, cuando aún no se instalaba el primer alumbrado de petróleo que se inauguró hasta 1875, y solo en la plaza central de la población, por tanto la ronda utilizaba una linterna con su respectiva vela de cebo. La ronda del cuartel primero correspondía a la calle de Palafox hacia el oriente, y por lo tanto, a los que les tocaba ver la aparición entre macabra y fantástica, en la oscuridad de las noches sin luna, o al calor del satélite, la aparición del singular vehículo de la usanza del tiempo tirado por dos percherones y su auriga de tétrica figura, hasta parar cerca del pozo artesiano existente a inmediaciones de la puerta central, para que bajara la consabida dama y luego volteaba la carreta para esperar la salida de la misteriosa mujer. El recorrido era siempre el mismo, tanto de la entrada como de la salida, y era por la hoy calle de Guadalupe, con rumbo al camino de Camargo y Santa Rita. Naturalmente que la aparición como no fue meramente fortuita, y por una sola vez, hizo a los de la ronda vencer el miedo. Y no obstante que se le erizaba el pelo y sudaban frío, se aventuraron a una observación para determinar lo que la primera vez solo se antojó una lúgubre silueta, cuyos contornos imprecisos fueron aclarados por los curiosos que al fin definieron que se trataba de una mujer de suma elegancia, ataviada de luto y tocándose con tupido velo, la cual tenía el privilegio de penetrar a través de una gruesa puerta cerrada para salir después de una media hora en la misma forma. El auriga tenía también características fantasmales, así como el tronco de percheros que tiraban la carreta. Aunque lograron precisar las características descritas, nunca se aventuraron a transponerla a la meda para conocer el destino final de estas figuras de ultratumba. Naturalmente que las relaciones de estas apariciones corrieron de boca en boca, pero no fueron muchos, ni aún de las mismas rondas los que se interesaron por desentreñar las misteriosas apariciones, venciendo el miedo a la oscuridad en la mayoría de los que conocían la leyenda, similar a la que fuera la popular Llorona, que sirvió de tema a una drama de capa y espada, representando múltiples veces y en todo lo largo y ancho del país. De estas apariciones surgieron miles de consejos, de acuerdo con el parecer de cada uno de los que se creían ser intérpretes de lo que ello era en el fondo, pues mientras unos opinaban que se trataba de una mujer linajuda que le quitó la vida a su esposo, otros coincidían en el crimen, pero señalaban que a sus hijos, y que por tanto, esa mujer estaba condenada a pedir perdón de su culpa a la virgen patrona de la ciudad. De esta guisa y otras similares o distintas, surgían las hipótesis, y hasta entrando el siglo presente, y ya muertos los ronderos que daban fe de las visiones fantasmales, se había perdido esta leyenda, la leyenda de la dama endutada de Celaya, Guanajuato. El Charro Negro Allá por las afueras de la Ciudad de México, con dirección a Toluca, se encuentra un sitio con arbolados, cerros y bosques, ahora muy visitados y cuyo parque nacional más conocido es el de la Marquesa. Ahí cuentan que en ciertos pueblos aledaños, se hablaba de un charro que ocasionalmente cabalgaba esos lugares, y el encuentro con este personaje era tan inesperado como enigmático. En alguna ocasión, una señora a la que llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, escuchó que tocaban su puerta insistentemente. Ya era entrada la noche, por lo que abrió la puerta con cierta reserva, pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro, que le pidió que le acompañara para ayudar a parir a una mujer. La señora tomó su rebozo, se encomendó a la Santísima Virgen, y después de montar en el caballo que estaba amarrado de la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó al jinete a donde éste la llevó, rezando un rosario en el camino. Siendo de noche, la señora no reconoció los rumbos por donde el mencionado personaje cabalgó, y llegó a un jacalito sencillo, donde había varias señoras y la futura madre, que con quejas y lamentos, se aguantaba los dolores de las contracciones por el futuro parto. Ella, le dijeron, era la esposa del charro. La señora partera, conocedora de estos menesteres, hizo lo que siempre a la futura madre. La bañaba, refrescaba su frente con una tela. Fue pasando la noche. Las señoras ayudaban a la mujer metiéndola a la bañera, respirando. Luego, la futura madre se dormía entre contracción y contracción, hacía ruidos, jadeaba, etc. La señora partera deambulaba por la casa. El charro la acompañaba afuera cuando ella salía, y preguntaba cómo iban las cosas. En un momento, la partera salió del cuarto a refrescarse un momento, y le explicaba al charro, se me hace que el bebé está por la mitad de la cabeza, le falta poco para salir. Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para la señora del charro, y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño, y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida, la futura madre sintió que se le salía. Fue rápidamente al cuarto del bebé, no podía pujar, ya que no controlaba nada, ni podía contenerlo. La partera la agarró de las axilas por atrás, mientras las señoras ayudaron a cuclillarse a la mujer, y en un grito que más bien fue alarido, salió el pequeño niño llorando. Después de eso, con otra contracción, era la placenta. Fue todo muy rápido. Después de un proceso de varias horas, todos se pusieron contentos. Incluso el charro, quien orgulloso, reconocía según él sus rasgos en el rostro de la criatura, aunque ésta todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo y el charro devolvió a la señora partera a su casa, sin decir palabra. Pero cuando dejó a la señora en su casa, nuevamente, se despidió de ella. Le dio un costalito con monedas de oro, y le advirtió que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto, pues no viviría para contarlo. Indignada y también estremeciéndose de miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse en su casa, y cerró la puerta, asegurándola con un polín. Esperó a que se fuera el charro, esperaba escuchar las pisadas del caballo, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos, y al poco rato, se asomó para descubrir que el charro y el caballo no estaban. ¿Cómo había hecho para irse sin que el caballo hiciera ruido? La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a la señora, pues no sabía si había soñado el suceso o si realmente había pasado. Sin embargo, el costalito con que le había pagado el charro, ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro, pues qué origen podían tener. Después de varias semanas, estaba como ausente. Las vecinas las saludaban, y la señora las miraba como extrañada, invadida por dudas y miedos. Así, llegó el día en que platicó con una vecina lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara las monedas a la iglesia, y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera, dicen que siguió el consejo, hay quienes la vieron dirigirse a la iglesia, sin embargo, a la mañana siguiente, la señora ya no despertó de su sueño nocturno. Amaneció acostada con los ojos cerrados, su cuerpo sin vida. Dicen algunos que se escuchó cabalgar al charro, pero no hay quien lo pueda asegurar. Lo cierto es que se cumplió la advertencia del jinete, quien le dijo que no contara sobre este misterioso alumbramiento. Y del pago que le hiciera, tampoco se supo nada. Tal vez fue que regresó por su dinero. ¿Quién sabe? El espectro de la Llorona La leyenda de la Llorona es de tradición nacional, forma parte de nuestro folclor, y tanto en México, capital de la república, como en casi todas las provincias del país, tienen una versión particular de esta leyenda. Con frecuencia los hechos de este personaje se desarrollan en las cercanías de un río, o de una laguna, o de un día de lluvia. El caso es que siempre hay agua de por medio. Allá en los remotos tiempos de principios del siglo XVIII, los ríos eran caudalosos y permanentes, como el río de Santiago y el de río Españita. Muchas eran las circunstancias a las que se debían los caudales de agua. Tales como que las lluvias eran constantes, en cada temporada la flora era exuberante y no había presas que contuvieran el vital líquido. Cuando se rebosaban los ríos, la ciudad se inundaba, llenándose las corrientes naturales, que eran tres principales, la de San Miguelito, la de San Sebastián, y la llamada corriente del río Magdalena. Estos desbordamientos hacían intransitables las calles. Los minerales de todo San Luis Potosí eran traídos a la ciudad, donde se beneficiaban. Los residuos o jales formaban montículos, en diferentes partes. Esto hacía más problemática la inundación porque impedía el paso regular de las aguas, agregando a esto la circunstancia de que por entonces no había drenajes. Los minerales de Cerro de San Pedro estaban en auge y como llegaban muchos buscadores de oro, el comercio era próspero. Las autoridades dispusieron el arreglo de dos principales corrientes. Una de ellas venía por el suroeste, y formaba permanentemente lo que se llamaba los Charcos de Santana. Por aquellos tiempos llegó a San Luis Potosí una bella mujer, se decía que procedente de Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar, que era de muy buenos modales. Dada su singular belleza y su bien formada educación, pronto fue cortejada por muchos galanes. De tal manera que pronto contrajo matrimonio con el hijo de un próspero minero. No obstante, su nuevo estado seguía siendo cortejada por hombres que no dejaban de admirar su belleza. Y así, un día se dio a las propuestas de un apuesto galán. Cuando el esposo se enteró, quiso vengar la afrenta, y con ese propósito llegó a su casa en el momento en el que se encontraban juntos los amantes. Pero ella, en un momento decisivo, mató a su esposo y al amante, deshaciéndose de los dos. Huyendo de la justicia, llegó a San Luis, donde se dedicó a la vida galante. Poco tiempo después, le nacieron dos bellos gemelitos, que ella cuidó con esmero hasta la edad de un año, tiempo en que se dio cuenta que muchos le estorbaban, y en más de una ocasión pensó en deshacerse de los pequeños. Por fin, un día en que el calor era sofocante, se fue a bañar a los charcos de Santana, llevando consigo a los dos niños. Una vez dentro del agua, los soltó, llevándoselos la corriente. Inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero ya no le fue posible. Y ella misma, estuvo a punto de ahogarse. Gritaba pidiendo salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarla a ella. Aquí, en sin sentido, se la llevaron al hospital. Cuando volvió en sí, pedía gritos, desesperada, como loca, le salvaran a sus hijos. Por fin, ya restablecida, se pasó el resto de sus años, buscando en los charcos de Santana, en las corrientes, en el río de Santiago, a donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, culpándose de haberlos ahogado. Esto dice la historia, y la leyenda sigue en nuestros días. La leyenda del Nahual. Se cuenta que hace muchísimos años, en los primeros del siglo XVII, allá por el rumbo oriente de la Nueva España, existía un viejo puente mucho más lejano del barrio antiguo de la Candelaria. Hay quien sitúa, basado en viejos mapas, estos terribles hechos cerca de la hora a bordo del Sochiaca. Pues bien, cuenta la leyenda que en las noches de luna llena, había un hombre que se aparecía convertido en forma de un animal. El Nahual. Y se aparecía por las noches a la orilla del río que provenía de la acequia real cenagosa, acequia que existió a lo largo de la hoy calle, de corregidora, y que pasaba bajo varios puentes a lo largo de su trayecto, hasta el hoy bordo del Sochiaca, para desembocar en el antiguo lago de Texcoco. La historia de esta leyenda nos cuenta que en ese puente que cruzaba las cenagosas, turbias y lacustres aguas, todo comenzó cierta noche al paso de un solitario hombre respetuoso de las buenas costumbres, y que por cumplir con su trabajo, se le había hecho tarde, y tuvo que pasar por el puente de la acequia que cruzaba la hoy calzada Ignacio Zaragoza, y al estar sobre el puente escuchó el aterrador aullido del Nahual, divisando a lo lejos la figura que lentamente se acercaba a él, con el miedo reflejado en su rostro. Contempló estupefacto cómo esa horripilante bestia, mezcla de hombre y animal, se le puso frente a frente en la salida del puente, impidiéndole el paso franco. El pobre hombre, juntando fuerzas de flaqueza, desenvainó su espada mientras con la otra mano levantaba un crucifijo para ahuyentar esa horrible aparición. El Nahual lanzó un espantoso grito y desapareció a toda velocidad. Más sin embargo, a la noche siguiente, unos alarifes que retornaban a sus hogares después de una ardua jornada, fueron testigos de otro hecho sobrenatural, ya que a la luz mortecina de la luna que ahora cubría casi por completo las nubes, se les apareció un ser humano que poco a poco se tornó en forma de burro, con la cara muy deforme y lanzando rebusnidos como crueles carcajadas de terror. El mayor de los alarifes hasta se quedó paralizado del susto y con el cabello completamente blanco por el espanto, rodó sin vida, mientras sus compañeros que no podían ni moverse, fueron testigos de la transfiguración del asno en un mortal de facciones deformes que se alejó por la orilla de la sequía lentamente. La noticia corrió como reguero de pólvora por la Nueva España y por esa razón, los habitantes de aquellos lares no pasaban por ahí en las noches, ya que en otras ocasiones se aparecía en forma de guajolote, lobo u otro feo animal causando muchas muertes algunas por el espanto y otras las más por causas de feroces mordidas que destrozaban la yugular a sus víctimas y con las vísceras de fuera. Toda la población estaba aterrada y comentaban que ese ser era obra del demonio o que el puente estaba embrujado y que tenían que hacer algo para que se alejara el ser maligno y fueron a ver al cura de la parroquia cercana y este les dijo que ese ser era un agual que tenía pacto de sangre con Satanás y que estaba castigado y por eso por la noche se convertía en diferentes animales. No obstante que se bendijo el puente en varias ocasiones y se hacían procesiones. Con el santo oficio nunca se lograban erradicar al maldito Nahual de esa comarca. Fue precisamente gracias a la intervención del santo oficio que se logró ubicar cerca de esos solitarios parajes a un hechicero indígena que vivía en un jacal cercano y que confesó ser el temido Nahual gracias a los persuasivos métodos que empleó el verdugo del inquisidor para sacarle la verdad. El desgraciado hechicero fue puesto a buen recaudo en las mazmorras de la santa inquisición y murió en medio del tormento del potro que le desmembró el cuerpo. Cuenta la leyenda que pese a todo el Nahual siguió apareciendo aunque más esporádicamente solo que cuando lo hacía se ensañaba aún más contra aquellos que un día lo condenaron a morir ante los tormentosos interrogatorios del temido santo oficio. La mujer vampiro de Salamanca, Guanajuato Esta historia de nuestra ciudad sucedió en el año de 1972. Doña Alfonsina Robles de Paredes falleció en 1966 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Como los hijos tardarían en llegar para su entierro se contrató a un embalsamador que hizo un excelente trabajo. Una semana después se sepultaban sus restos. Pasados seis años llegó el sacerdote Ignacio Rosiles con la encomienda de trasladar los restos de Doña Alfonsina a la iglesia de San Juan Bosco en Ciudad Madero ya que ese había sido su deseo. Los sepultureros empezaron a paliar la arena hasta sacar el ataúd del fondo y ponerlo en la superficie. Al abrir la caja lo que vieron les llenó de miedo. El cuerpo estaba intacto pero ahora lucía con una larga cabellera y sus ojos negros y abiertos como quien acababa de despertar. Lo que los horrorizó más fue ver que de su amarillenta dentadura sobresalían dos afilados colmillos. El obrero que sostenía la tapa en su mano la soltó y echando de alarido se fue corriendo diciendo ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! En solo unas horas lo que sucedió en Salamanca ya se sabía en la ciudad y el rumor crecía día con día. Cuando llegó el sacerdote a la ciudad con su cargamento un asustado grupo de personas rodeaba la iglesia nadie ayudó a bajar el ataúd de pronto ya había personas con estacas y crucifijos dispuestos a quitarle la vida a la hija de Drácula. Las siguientes noches fueron de temor para la colonia entera varios hicieron guardias frente a la iglesia para ver si salía volando Ciudad Madero y Tampico ya conocían la noticia. Una multitud llevando antorchas y una estaca preparada con quien sabe cuantos menjurges y agua bendita pidieron al padre Ignacio Rosiles les entregar a la vampira. Se asustó tanto que tuvo que llamar a la policía además de los familiares de la mujer. Diseñando un plan para sacar el ataúd sin riesgos lo hicieron por parte posterior de la iglesia por la escuela Lauro Aguirre llevándolo en una camioneta a quien sabe donde en meses nadie pudo dormir tranquilo colocando cruces y ajos en puertas y ventanas y llevando siempre una botellita de agua bendita. Esta historia fue completamente real. La momia que sigue con los ojos abiertos Leyenda de Guanajuato Caso verdaderamente extraño e interesante es el que van ustedes a conocer y de cuya veracidad espero que su buen juicio lo considere y pondere. Cuentan que hubo un fraile que vestía tosco sayal y calzaba humildes sandalias allá en los tiempos en que los religiosos cumplían más severamente con las obligaciones de su ministerio. Además se afirma que vivía una vida llena de austeridad y sacrificio al grado de que usaba constantemente bajo sus ropas un silicio alrededor de la cintura. Este sacerdote por sus virtudes fue muy querido pues gustaba de consolar a los pobres y fortalecer a los débiles de modo que su calidad se hizo proverbial entre toda la gente que lo trataba hasta de aquellos que gozaban de toda clase de comodidades. Dicen pues que una vez al cruzar por la plaza del baratillo tropezó con un sujeto que gozaba fama de incrédulo quien le dio un empeñón al momento que lanzaba esta expresión al venerable anciano apuesto a que el padre don fulano no se atreve a tomar una copa conmigo el ministro con toda humildad contestó gracias hijo y que Dios te perdone y siguió su camino indiferente el sujeto aquel a pesar de su embriaguez pudo darse cuenta con profundo asombro que el sacerdote no tocaba con los pies desde el suelo y que más bien se deslizaba a cierta altura del pavimento de momento lo atribuyó a la confusión de la bebida pero viéndolo con más atención y fijeza comprobó que más que una persona física era como una sombra y su espanto cundió de pronto pasó sin embargo esta impresión y algunos días más tarde el personaje de este relato siendo minero sufrió un accidente en su trabajo junto con otros compañeros sintiéndose fallecer se acobardó hasta el grado de implorar que le llevaran un padre porque iba a morir así lo hicieron los compañeros y poco después ahí estaba a su lado el sacerdote padre acúseme de haber faltado una vez a un sacerdote y de haberme burlado de él sí contestó el fraile ese soy yo hijo el moribundo se estremeció de horror y con los ojos desorbitados viendo fijamente al religioso exhaló el último suspiro cuentan que entre las momias que hay en el panteón está una que pertenece a aquel minero y que conserva la expresión de horror en su cara con los ojos desmesuradamente abiertos pues aseguran que nadie pudo cerrárselos después de su muerte el diablo en la discoteca se dice que este hecho sorprendente y a la vez aterrador ocurrió en león guanajuato en los años 70 era viernes santo día de guardar pero rebeca quería salir de fiesta sin el permiso de sus padres se fue a bailar a un salón llamado la manzana verde era alrededor de las 9 de la noche había buen ambiente a pesar de que no estaba lleno como otras veces en cuanto rebeca llegó a este lugar los chicos la miraron y se acercaron a ella todos querían sacarla a bailar pues ella era una chica muy guapa por eso se daba el lujo de despreciar a aquellos que consideraba poca cosa ella se sentó en una mesa y no dejaba que nadie se la acercara hasta que llegó un joven muy apuesto él era alto blanco y de ojos azules vestía elegantemente él le pidió a rebeca que bailara y ella aceptó encantada pues era un excelente partido al momento de estar bailando ella se dio cuenta que la gente que estaba a su alrededor la miraba con espanto que observaban hacia la parte de abajo a los pies tanta fue su curiosidad que miró hacia abajo y descubrió con horror que su acompañante tenía una pierna de gallina y otra de cabra rebeca se espantó al ver esto e intentó echarse a correr pero su compañero de baile la sujetó con mayor fuerza y no dejó que se fuera él se reía a carcajadas y bailaba con mayor rapidez la chica no soportó más y se desmayó del impacto en ese momento el extraño hombre dejó a la chica en el suelo la miró con odio y el lugar comenzó a incendiarse las personas que estaban ahí echaron a correr para salvar sus vidas sin importarles dejar en el suelo a la chica el lugar quedó destruido por las llamas y nunca más se volvió a ver a rebeca la esposa bruja leyenda masagua de méxico en tiempos antiguos dicen que había una bella muchacha que era bruja aunque ella trataba de mantenerlo en secreto un día conoció en el mercado a un joven del cual se enamoró y como cuando la mujer quiere todo es posible y más siendo ella hechicera pronto se celebraron las bodas a pesar de que el muchacho había escuchado rumores de que su novia era bruja y una mala mujer la pareja de recién casado se fue a vivir según costumbre masagua a la casa de los padres del hombre aquí sin embargo comenzaron los problemas puesto que a la muchacha no le gustaba la comida que ahí servían y le insistió a su esposo que la dejara ir a comer a casa de su mamá que guisaba muy sabroso esto era contra las costumbres pero fue tanta la insistencia de la mujer que al fin el marido le concedió permiso para que fuese tres días a su casa ordenó que uno de los sirvientes fuera con ella y le dijo a este que anotara qué comida le gustaba a su esposa y que se lo viniera a decir así como todo lo que hacía ella en ese tiempo cuando llegaron a la casa de la madre de la bruja esta entró feliz reclamando con sonrisas que se moría de hambre hay comida en una olla que está en la cocina tráela a la mesa para que comas a tu criado le daré pollo porque no le va a gustar lo que tú comerás por más que se esforzó el sirviente no pudo saber que había comido su ama puesto que a él lo mandaron a la cocina para que almorzara sin embargo las palabras de la madre de la muchacha lo dejaron muy intrigado al caer la noche la señora se aproximó al sirviente y le pidió que la siguiera para indicarle dónde dormiría le dio un jergón y le dijo que se acostara junto a la puerta de la casa no podía dormir estaba nervioso como a las dos de la madrugada madre e hija entraron a la cocina de puntillas y cerraron la puerta con llave el sirviente se asomó por una rendija y fue testigo de un horripilante espectáculo las mujeres se sacaron los ojos se quitaron las rodillas y se pusieron unas alas de petate enterraron los ojos bajo las piedras del fogón y cada una se llevó un jarro después se echaron a volar por la ventana y se perdieron en la oscuridad helado de espanto el pobre sirviente pensó bien lo que debía hacer forzando la puerta de la cocina entró en ella con la intención de encontrar los ojos de las brujas y quemarlos aunque después recapacitó qué diría su patrón al ver a su esposa sin ojos sin poder resolver esta cuestión oyó a lo lejos un aleteo eran las brujas que regresaban rápidamente el criado encontró un par de ojos y los quemó sin saber de cuál de las dos eran después salió de la cocina cerró la puerta y se acostó en su jargón haciéndose el dormido cuando las brujas regresaron buscaron sus ojos pero no podían encontrarlos por fin encontraron el único par que había quedado que pertenecía a la mamá de la muchacha entonces se sentaron en uno de los banquitos para pensar qué hacer te daré mis ojos dijo la madre pero sus ojos no quisieron irse con la muchacha la cual estaba desesperada qué voy a hacer cuando venga mi esposo y vea que no tengo ojos qué le voy a decir te llevaré con un curandero para que pongan mis ojos en tu cara propuso la madre mas la muchacha se negó al ver esto la madre pensó por un momento y al fin dijo entonces te quedarás así te voy a vendar bien la cabeza y le voy a decir a tu esposo que tienes un fuerte dolor pasaron los tres días y el incauto esposo llegó a recoger a su mujer al encontrarla acostada le preguntó qué le pasaba estoy enferma desde hace tres días con mucho dolor de cabeza respondió ella con la voz débil el esposo se acercó y quiso abrazarla pero ella lo rechazó aduciendo que no quería contagiarle su enfermedad pero él enojado ordenó destápate la cara quiero verte la bruja no tuvo otro remedio que hacerlo al ver la espantosa cara sin ojos el marido cayó en la cuenta que se había casado con un alma mala encerrada en un bello cuerpo y sacando a la fuerza a su mujer de la cama la presentó ante las autoridades diciendo ya no quiero seguir viviendo con mi esposa porque es una bruja y puede hacerle daño a la gente de mi pueblo deseo su muerte las autoridades le concedieron esta terrible petición y el marido le prendió fuego a su esposa quien en medio del tormento confesó que le robaba la sangre a los niños la colectaba en un jarro y se la bebía y así fue como el muchacho sacó a la bruja de su vida y el pueblo respiró tranquilo la enfermera fantasma de chihuahua el hospital central universitario fue fundado en 1884 cuando porfirio días era el presidente de méxico se cuenta que por los pasillos de este lugar vaga el alma de una enfermera que falleció hace muchos años existe la anécdota de que una pareja que había internado ahí a su hijo no tenía donde quedarse a dormir a causa de su extrema pobreza cuentan que se les acercó una mujer vestida de blanco y les dijo que la siguieran para guiarlos a una habitación en la cual podrían descansar sin ningún problema al despertar y preguntarles a los médicos por tan amable enfermera con la intención de agradecer su atención ninguno supo de quien se trataba es así como nació la leyenda de la enfermera amable del hospital central y con ello un sin fin de testimonios de chihuahuenses que aseguran haberla visto se dice que las personas que tienen mucho apego a los sitios en que alguna vez laboraron después de su muerte se rehusan a abandonarlos por lo que se convierten en parte de los fantasmas del lugar cuentan las enfermeras que a veces les da mucho miedo que se les aparezca aunque sepan que ella solo busca ayudarles pues administra medicamentos atiende a pacientes y en ocasiones hasta platica con ellos es así como la enfermera con el paso del tiempo va dejando evidencias de que su alma o su esencia permanece en el lugar donde en vida entregó muchas horas de esfuerzo también aseguran que aunque se han llevado algunos sustos la aparecida no es para nada un fantasma maligno en 1952 el hospital solo contaba de un piso y en medio se encontraba un jardín había una enfermera por sala y después de la revolución mexicana fue un hospital psiquiátrico el pabellón de los enfermos más graves o desquiciados se encontraba donde ahora es la sección de mujeres a esos pacientes los tenían amarrados y solo los desamarraban para comer era ahí donde se encontraba Yesenia la enfermera amable quien desató a uno de esos pacientes que mostró una conducta pasiva cuando ella menos se lo esperaba el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó dicen que se aparece porque murió a consecuencia de su negligencia desde entonces su alma se quedó en el hospital pero a pesar de ser buena la gente le teme pues es un espectro del más allá que no está descansando en paz existe otra anécdota un señor acababa de ser operado de una de sus piernas la esposa siempre estuvo al pendiente y después de la operación los condujeron a la habitación en la cual iban a estar los próximos días la noche iba a ser larga de eso estaba segura la mujer del recién operado pero hasta el momento todo transcurría con normalidad las enfermeras le dieron algunas sábanas para que se pudiera dormir en el suelo y así descansar un poco ya estando acostada no lograba conciliar el sueño ya que estaba al pendiente de su esposo así que prefirió aguantar hasta caer rendida la habitación se encontraba al final del pasillo ella podía ver ese corredor hasta el final después de un rato en plena madrugada se percató de que una enfermera andaba por ahí y entraba a las habitaciones de los pacientes conforme se acercaba al cuarto en la que estaba ella y su esposo su aspecto cambió al de ser un ser de otro mundo la esposa le gritó a su marido para tratar de despertarlo y en el intento de levantarse desconectó la manguera del suero entonces una máquina empezó a hacer ruido fue así como el dormitorio se convirtió en un caos y el hombre despertó sin saber qué pasaba la mujer se paró en medio de la penumbra pero la enfermera había desaparecido cada vez que toco el tema de fantasmas en la carretera en los programas de radio donde participo inicio diciendo la gente piensa que para tener un encuentro con lo sobrenatural tendríamos que visitar un panteón o bien una casa embrujada cuando en realidad con solo viajar por la carretera podríamos tener un encuentro con el más allá y así es en todas partes de México han existido reportes de avistamientos fantasmales en la carretera por lo regular los que se llevan las peores impresiones sobrenaturales son los taxistas que se ven en la necesidad de circular durante la madrugada buscando clientes en Monterrey la avenida Chapultepec te lleva a Guadalupe exactamente entre esa avenida y río la silla hay una curva que ha ganado popularidad entre los amantes del misterio pues aseguran que ahí se aparece el fantasma de una chica que les hace la parada a los taxistas los que no saben la historia de este espectro se detienen y la suben pero no pasan más de 5 minutos cuando descubren al mirar por el espejo retrovisor que su pasajera ha desaparecido otros a pesar de no detenerse no logran escapar de su presencia pues a los pocos momentos de pasar por ahí sienten algo que los obliga a mirar por el espejo retrovisor y darse cuenta que ella va sentada en el asiento trasero esto ha provocado que el conductor se altere y provoque accidentes ¿quién es este espectro y por qué se manifiesta en este sitio? se ha dicho que ahí hace varios años se encontró el cuerpo de una chica que fue asesinada por su novio y a pesar de que el joven pagó por su crimen la chica no ha descansado en paz pues hasta el día de hoy se sigue manifestando a los taxistas y automovilistas que circulan por esa zona historia parecida ocurrió a varios kilómetros de distancia para ser exactos en la avenida Eugenio Garza Sada entre revolución ahí se ubica el antro La Puerta antes conocido solamente como Caos es en este sitio donde surgió una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Nuevo León se cuenta que hace varios años se reunieron en este lugar cuatro amigas para celebrar el próximo casamiento de una de ellas al salir de la disco sufrieron un aparatoso accidente automovilístico y por desgracia la chica que se casaría falleció calcinada prensada en el auto años después de esta tragedia a un taxista que circulaba cerca del antro le hizo la parada una jovencita muy guapa serían alrededor de las tres de la madrugada el taxista se orilló para que ella subiera y ya a bordo ella le dijo que por favor la llevara a la casa de su novio con el cual pronto se casaría el chofer obedeció y después de manejar por varios minutos llegó al lugar indicado ella le pidió que la esperara que su prometido saldría a pagarle el taxista estuvo de acuerdo pero después de esperar 20 minutos decidió bajar de su unidad e ir a la casa donde entró la chica para ver qué pasaba hacía mucho frío el taxista se dirigió con paso firme hacia la casa y tocó a la puerta nadie salió a su llamado así que volvió a tocar con mayor insistencia hasta que un joven abrió que desea ya vio la hora que es le dijo esta persona en un tono de molestia era evidente que lo había despertado disculpe la molestia pero he traído una jovencita que me ha dicho que aquí vive su novio con él y que pronto se casará y que él saldría a pagarme al escuchar esto el joven abrió desmesuradamente los ojos en señal de estupor aguarda aquí regreso en un momento dijo el joven el muchacho entró a su casa y esto no le pareció al taxista creyendo que lo estafaría pero al poco rato volvió el chico llevando un retrato ¿es ella la chica que usted trajo? le preguntó al taxista el chofer de alquiler la reconoció de inmediato así es ella el joven comenzó a llorar amargamente y ahora era el conductor el que no entendía lo que estaba pasando hasta que aquel le narró la forma en que había fallecido su prometida a pesar de que el novio le mandó oficiar misas para el descanso de su alma el fenómeno volvió a repetirse en al menos dos ocasiones y como remedio él decidió mudarse de apartamento pues sólo así podría despistar al fantasma de su novia se desconoce si esto dio resultado pero lo que sí es un hecho es que hasta nuestros días varios taxistas así como personas que pasan por ahí han visto a la joven otra historia famosa de fantasmas se cuenta en la carretera Monterrey Saltillo donde se dice aparece durante la madrugada una mujer vestida de blanco que pide aventones a los traileros esta chica cuenta la historia fue atropellada cuando se dirigía hacia su casa después de pelear con su novio quien al enterarse que estaba embarazada la abandonó a su suerte a raíz de su trágica muerte ella sigue penando hay que tomar en cuenta que en esta carretera se han suscitado muchos accidentes mortales por lo cual es un lugar donde hay actividad paranormal no solo la mujer de blanco se ha manifestado sino también otros espectros como niños y hombres descarnados que a pesar de no detenerse para darles un aventón momentos después aparecen arriba de los trailers no es de extrañar que en esta autopista se registren tantos accidentes al año muchos debido a estas apariciones las que nos acompañan no es de los perdón que en este la vida ya está un primaverador pero no es la vida que se ha manifestado Gracias por ver el video